El canal de las estrellas Gracias Ronnie, realmente esperamos que no sea la última vez que estás presente Van a haber muchos eventos que se vienen Gracias por apoyar este evento benéfico hacia los niños pobres de Perú Mi nombre es Cecilia Villalobos, una vez más con el canal MCVG, el canal de las estrellas